¿De qué me sirvió haber aprendido a despejar? Si sigo siendo X para ella. Te amo tanto que... La verdad no me interesa que le llames palta al aguacate. ¡Ay, mi peruanita hermosa! ¿Qué te parece si en Halloween tú y yo nos vestimos de marido y mujer? Me acabo de mudar a la ciudad. ¿Me podrías dar instrucciones de cómo llegar hasta tu cama, por favor? No es ni tomate ni fresa. Es a ella que no le interesas. ¿Para qué me sirven estos ojos si no puedo ver tu bello rostro? Quita tu foto de anime y quiero verte. ¡Ándale! Espero que no sea hombre. Oye, ¿sabes cuál sería mi café perfecto? El de tu piel prietita. Este sirve con las del Oxxo. Oye, ¿tú podrías darme una recarga de 100 pesos? Ahora te pedirán tu número, campeón. Quisiera ser tu pesadilla para hacerte gritar todas las noches. ¡Ay, güey! ¿Qué pasa en los cielos? ¿Qué ángeles están cayendo? Mira, allá hay una mujer. Bien hermosa. Sí. Me gustaría que fueras comida. Para hacerte el Humay todo el día. ¡Oh! We are castellas. We are castellas.